Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En Valcrabzeta 2 Y hoy estamos aquí de nuevo con la cristalera Hola Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Ay, con locacita, pero está todavía ahí Agachadita Hola O sea, agachadita, está dormida Y bueno, y por aquí estará el señor Dani Palitos Que si visteis el capítulo anterior Estará todavía quitando Perro de por ahí Y chicos, tengo que daros unas noticias muy very Interesantes, ¿vale? No tengo comida encima Y por cierto Ay ¿Os acordáis que os dije que intentaría tal? Pues, puh, ayer fue un día difícil, ¿vale? ¿Por qué? Hay un cristal roto, ahí sí Fue un día difícil, ¿por qué? Entre Valcrabzeta 2 Que tuve que crear un ejército inmenso de perros Que no es tan rápido como aquí Que con los mods de la espada Pa, 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 pa Y luego que os dije que iba a intentar irme al mundo aquel Para recuperar las cosas y tal ¡Encontré mi tumba! ¿Sabéis dónde estaba? En un acantilado rollo como la pared, ¿vale? Así De que caía para abajo directamente Y no estaba normal así de como anteriormente No, no, estaba en un precipicio Y se me han caído cosas Y he podido recuperar algo Pero no el 100% Bien, la gran mayoría, el 90% Lo he conseguido recuperar, ¿vale? Mirad Os voy a enseñar, ¿vale? Gracias a mí Bueno, sí Gracias a Cristal Porque Cristal A ver lo que pasa Hola, zombie Lo que pasaba era Que tú te ponías esta armadura Y te ponías a volar Y es cuando el dragón te perseguía Y si tú ibas andando normal Sin nada No te perseguía Y fuimos del tirón Hicimos esto Y al final He conseguido guardarme las cosas aquí Por cierto, un momento Porque tengo hambre Más que el perro un ciego ¿Por qué tiene más hambre que el perro un ciego? ¿Por qué dice eso? Hombre Porque si el hombre está ciego No sabe si el plato de comida del perro Está lleno o vacío Ya lo cazo Pero mete la mano Ya Pero bueno El perro pasa mal Joder Cristal arreglando el tema A niveles estratosféricos Pues chicos Conseguí recuperar El medallón Estaba por ahí tirado Mi pedazo de arma esta Mi pedazo de arco Y mi armadura completa Con mi warbook Por fin tengo mi warbook Esto me lo voy a guardar de repuesto ¿Vale? Y lo que no he conseguido También mi pico También mi pico Sí que lo he conseguido Está aquí Lo que lo metí aquí Con los accesorios Con las Con las de estas Que le echaban falta ya Lo que no he conseguido recuperar Chicos Que por cierto Me voy a quitar esta bazofia ¿Vale? Y me voy a poner ya Mi armadura guapa Ahí Lo que no conseguí recuperar Mira tengo el medallón No conseguí recuperar Ni mi corazón De regeneración De vida Eso por lo visto Se ha perdido No lo he conseguido encontrar Aunque di vueltas Ni mis pedazos de guantes Amarillos y azules Super guays Que de hecho Me tocaron otros Me tocaron otros En una dungeon Hace muchos capítulos Y se los regala Crystal Ni tampoco el anillo Es decir El anillo para pegar Más fuerte Y mi corazón De regeneración Y mis guantes guapos No los he conseguido recuperar O sea Mec 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 Pero si el resto De la armadura Ahora por fin vuelvo Y sexymente naranja Ahí Y bueno Le falta un buen trozo De energía A cada parte De las hostias Que recibí ¿Vale? Contra el dragón O sea Fue algo ¡Vola conmigo! ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Ay! Por favor ¡Qué sensualidad Esto de volar Así tranquilamente Vale Pues voy a guardarme Mis partes de armadura Por si acaso vuelvo a perder Por lo que sea algo ¿Vale? Pues tener aquí Unas buenas partes De armadura ¿Vale? Vamos a ver Este arco En un momento No, no Este arco caca Y este casco Bueno Vamos a dejarlo aquí roto Pero bueno Ahí roto se queda Pues chicos He conseguido recuperar Esto he conseguido recuperar ¡El pico! ¡El pico! Y bueno Ah y este arma Lo voy a dejar aquí también ¿Vale? Y ya está En teoría He recuperado mis cosas La leche Eh locazo ¿Por qué? Os lo comenté No lo iba a grabar tampoco O sea yo puse a grabar Del rollo A ver si salía rápido Jejeje Rápido Claro Con ese dragón La palabra rápido Creo que no existe demasiado Por cierto Quiero poner algún cartelito De los suscriptores ¿Vale? Con lo cual Ya está puesto Ya está puesto el qué? ¿El qué? ¿El qué? Los cartel ¿Dónde? Ahí soy un cartel Anda Pues bueno chicos Eh Hoy un momento Vale Se podía Se podía encantar Perfecto Vale Pues Eh Lo dicho Es decir ¡Puah! Telita 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 O sea Con ese dragón No hay momentos que valgan Por cierto Está Dani por allí Vamos a hacerle una visita a Dani Aquí está La chica atrás Tampoco contesta Vamos a ver lo que está haciendo Dani Pues consigo recuperar lo que era mío Consigo recuperar mis posesiones Consigo Madre mía ¿Dónde? ¿Dónde? Que no te vea Que no te vea Que no te vea Que no te vea Mira, mira, mira Está subiendo y bajando Mira todos los perros que tiene Vamos a atacarle ¿Vale? Con los perros Le voy a dar un toquecito Voy a levantar a todos mis perros Y le voy a dar un toquecito a Dani ¿Vale? No hace falta que los levante Con que le de ¿Seguro? Claro Vale, vale, vale Yo estoy agachado Le voy a preguntar ¿Dani sí o no? Si me dice que sí Le doy un golpecito Si me dice que no Pues también Hola Dani Hola Hola Largo de mi casa Ok, me voy Pero te arrepentirás De Decírmelo así Toma Toma Levantaros todos Pelea, pelea Vámonos Atacad a Dani A Dani el travieso Toma Ata los perros a por él Vamos Venganza dice ¿Qué? Olololololololololololol Ay, tiene un señor aquí Transformao Si, por ahí hay un señor Transformao ¡Dale, mira! ¡Corred, perritos! ¡Corred a por él! ¡Ay, que le estoy enseñando a mi hija! ¡Corred! ¿A tu hija le estás enseñando? ¡Sí! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Cómo me matan de los perros, hombre! ¡Ven aquí, roba! ¡Torros a por él! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Ah, que se ha caído, se ha caído, se ha caído! ¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Vamos! ¡La venganza perruna! ¡Hice mi venganza! ¡A por él! ¡A por él todos! ¡Venga! ¡Mis fieles armas caninas! ¡Y todos a por él, señor Daniel! ¡Corre a por él! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no puedo ponerlo! ¡Yuhuu! ¡Corred, caninos! ¡Venid! ¡Todos a por él! ¡Todos a por él! ¡Yuhuu! ¡Míralo, vea! ¡Míralo! ¡Ale, ahora sí el mío! ¡Están todas llenas por él! ¡Todas llenas por él! ¡Fuera esto, hombre! ¡Ay, qué bueno! ¡Los perros como atacan tú! ¡Venga, va! ¡Que me los llevo antes de que Dani se los cargue a todos! ¡Me los voy a llevar ya! ¡Ya le hemos hecho el sustito! ¡Ya le hemos hecho ahí la putadilla! ¡Ya le hemos echado la risa! ¡Ya está, ya que Dani continúe con su venganza tranquilo! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Pues sígueme si quieres! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde está? ¡Míralo ahí arriba! ¡Eh! ¡Paz y amor ya! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor o guerra! ¡Tú pon un portal más y te declaro la guerra totalmente! ¡Dani, que tengo una niña! ¡Ni te lo creas! ¡A tomar por culo! ¡Toma! ¡No, le daba a él! ¡Que le tira a los perros! ¡Fuera, hombre! ¡Que te doy, eh! ¡Me tengo una niña en brazo! ¡Pues sí, te has parido demasiado de la guerra! ¡Yiii! ¡Pap! ¡Yiii! ¡Eh! ¡Mi edificio no, eh! ¡Que es mío! ¡Yiii! ¡Pero si las flechas son mega rápidas! ¡Debería de darle apuntando aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale, ya se ha ido, ya se ha ido! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, perricos! ¡Que ya se ha ido el cobarde de Dani! ¡Ay, no, pero es que vuelve para el portal! ¡No, ahora ya vienen conmigo! ¡Ole! ¡Todos conmigo! ¡Escúchame, que lo grujo, eh! ¡Que lo grujo como venga! ¡Míralo, míralo! ¡Como venga lo grujo, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene lo grujo! ¡Está viniendo! ¡Me ha puesto el edificio! ¡Le he dado sin querer! ¡Le he dado sin querer a mis perros! ¡Paz y amor, Daniel! ¡Paz y amor! ¡Toma! ¡Ah! ¡Lo he quitado! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Paz y amor, eh! ¡Vale, se va, se va! ¡Vale, admite la paz! ¡Fiesta a los perrilleros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Paz y amor! ¡Sí, lo sé! ¡Hay un montón de tumbas por allí! ¡Daniel cruel! ¡Es Daniel cruel! ¡Pues ala! ¡Todos los perros conmigo! ¡Dentro de mi casa! ¡Venga! ¡Vale, aquí ya los sentaré algún día! ¡Y voy a poner el cartel de suscriptores! ¡Venga! ¡Es que esto es el rollo! ¡Hay 100 perros contra Dani Palito! ¡Cristalera de por vida de PV! ¡Un saludito enorme también para Guest! ¡También un saludito para Nina! ¡Y para Soy Pame! ¡Un saludito enorme también! ¡Hola a todos! ¡Vale! Así que... Ya tachándolos porque ya están puestos. Y me han dado los saluditos. ¡Uf! Me encantaría... Te digo una cosa. Sentar a los perricos. A todos. En algún momento, en algún momento. Sí, hay perros en todos lados ahora. Hay perros por todos lados, ¿sabes? Está todo rodeado de animales. De chuchos, de perros, de lobos. ¿Qué? ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Está Dani! ¡Pero quiere matar! ¡Que te reviento, eh! ¿Ha puesto portal? Vamos a observar si pone un portal o no. Ponlo, Dani, ponlo. Soy más rápido que tú volando. Está cargándose un porrón de perros. ¡Ajá! ¡Ajá, Dani! ¡Ajá! ¡Estás a una flecha, eh! ¡Ajá, Dani! ¡Ajá, Dani! ¡Ah! ¡Ajá! Va subiendo, eh. Como una perrica. Míralo cómo corre, míralo cómo corre. ¡Yéjé! 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 ¡Pam! ¡Uy! ¡Pam! Por ahí tenía que pasar, sí o sí. ¡Ah, ahora qué, eh! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora qué! Ven aquí, ven aquí, pequeño. Ven aquí, pequeño Dani. Ven aquí, pequeño Dani. Yo me quería ir tranquilamente, pero tú has venido a seguir acosándonos. ¿Son de paz? ¿Son de paz? Mira, ya no te atacan. Ya son buenos. Ya no atacan. ¡Saca la tumba de tus perros! ¡Pero si me vas a matar tú! ¡Me mataste tú! ¡Me jodes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡A joderse! Troleada número dos. Toda la tumba en su casa. Yo no, dices. Tus portales. Tus portales. ¿Qué me mataste? ¿Te mato? Mira que te mato, eh. Mira que te mato. Vale. Déjame llevarme mis perros pacíficamente. Yo quiero paz, mi amor. Me mira con ojos sexys. Ay, Dani, si aunque me mire con esos ojitos. Es que yo no puedo ayudarte a levantarlo. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y hay muchos aquí sentaditos. Aquí hay. Yo estoy llevándome a todos mis perritos porque ahora es mi nuevo ejército de perros. ¡Eh! ¿Con qué están pegándose? Hay un esqueleto en algún lado. Vale, vale. Con un esqueleto, vale. Vale. Estamos todos levantados. Caninos. Chicos. Caninos. ¿Ustedes todos ya levantaditos? Aquí. Todos levantaditos. Vámonos. Segunda ronda de caninos. Leyéndose. Levantándose aquí todos. Vámonos. Vámonos. Vale. Mi medio ejército me sigue porque el otro medio lo tengo en casa sentado. Ahí va el árbol. Me lo digo en el árbol. ¿Sabes? Como no me ir, me doy. Mira, mira, mira. Aquí no hay tumba. Dice, mira. Por allí, por al lado de tu edificio hay un montón. Que sí, porque ha puesto ahí el portal hasta que lo he quitado. Mira, mira, mira. Mi ejército. Mi otro ejército de caninos. Ja, ja, ja. Vale, pues vamos a casita. Pam, 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 pam. Vamos a mi habitación. Uy, bueno, la habitación, chaval. Te puedes volver loco, ¿vale? Vale. Fuá, chaval. Fuá, chaval. Sienta todo esto. Madre mía. Hemos asustado a Dani con por lo menos... ¿Cuántos perros puede haber aquí? ¿Cien? Más o menos. Sí, son muchos. Escúchame, son muchos. Pero es que mira lo que hay aquí fuera. Sentado ya. Bueno, sentado y de pie. Y mira lo que hay en habitación. Y mira todos los que se ha cargado. O sea, entre los que están de pie, están sentados en habitación aquí fuera y los que se ha cargado. Yo no diría cien, diría más. Yo diría que había más perros de cien, ¿eh? Bastante más lobos de cien. Eso es fácil. Eso coges la espada y le das una vez. Contas los que hay y luego cuentas las veces que la espada te permite sacar perros. No voy a pararme a contar de esa manera, hija. Si por así a cabeza, simple cabeza. Chicos, haced una captura de pantalla y contad los perros que hay ahora mismo aquí, ¿vale? O sea, aquí, ¿cuántos perritos hay? Más o menos voy dando la vuelta, ¿vale? Para que podáis contar bien. ¿Cuántos perros hay? ¿Cuántas cabezas? Y aquí, mira, dos fuera. ¿Y cuántas cabezas hay aquí? O sea, ¿cuántos perros hay aquí más? Y esos son los supervivientes. Es decir, había más de cien. Vamos, había más de cien. Y tanto que había más de cien. Aquí hay que haber como unos cuarenta o así. Aquí tenía que haber como unos cuarenta o así. Y si aquí dentro hay más o menos lo mismo, unos treinta o cuarenta. Ya son ochenta, más todo lo que había, más todas las tumbas que se han ido generando, más todo. Mira, 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 mira. Aquí ya simplemente hay una tumba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, treinta, quince. A lo rápido quince y por allí tiene que haber un montón más. ¿Aquí hay veintitrés o así? Bueno, había más de cien. Así que nada, chicos. El susto a Dani. ¿Vale? Dani palitos contra cien perritos. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Si es así, reventad el botón de like. Y ya sabéis, chicos, me ha costado un montón. Repito, me falta mi anillo, el ring este, el blanco que me permitía pegar más fuerte. Y mi corazón, este de aquí, que era como un diamante pero rojo, que me permitía regenerar. Mira, este corazón me falta. Me falta la piedra de regeneración. Y me falta el anillo blanco este. Este, el buen ring. Esas dos cosas no las he podido recuperar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que te diga? Mejor esto que nada. Y nada, que nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Adiós! ¡Adiós!